¡Hola, Adiancito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo los planetas. ¿Cuáles son los planetas, Adiancito? Son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Saturno, el Sol. ¿El Sol? ¿Y qué más estabas viendo? ¿Solo los planetas y ya? No, también estaba viendo núcleos de galaxias, pero me estaba preguntando... ¿Qué te estabas preguntando? Oye, hablando de preguntas, los niños ya nos están esperando para iniciar la clase. ¡Vamos! ¡Vamos! Especial tesoro, vamos a descartar. La conducta y sentimientos de todos cambiarán. Muy buenos días, niños. ¡Dios les bendiga! ¡Hola! ¡Hola, Adiancito! ¿Cómo estás el día de hoy? Bien. ¿Y cómo crees que están los niños el día de hoy? Ven durmiendo. Durmiendo. Tal vez algunos ya están durmiendo, otros ya están súper despiertos y queremos invitar a todos esos niños, ¿verdad? A que se levanten, se levanten de la camita, los papitos que tal vez ya están viendo también, ¿verdad, Adiancito? Pues sí, pero es que es súper temprano y ya llegamos al laboratorio. Es súper temprano. Es que nosotros necesitamos hacer un trabajo súper importante de preguntas. Sí, de preguntas, por eso queremos invitar a todos los niños que nos están viendo a que puedan conectarse, puedan compartir esta invitación a otros amiguitos para que sean parte de la clase del día de hoy. Así que, Adiancito, vamos a iniciar esta clase con una oración. Así que tú nos vas a dirigir el día de hoy. Señor. Señor. Te damos gracias. Te damos gracias. Por este día. Por este día. Que nos has dado. Que nos has dado. Señor. Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. A poder. A poder. Entender esta pregunta. Entender esta pregunta. Y. Y. Para que también. Para que también. Nos ayudes. Nos ayudes. En situaciones. En situaciones. En situaciones. Que no comprendemos. Que no comprendemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y todos los niños dicen en su casa. Amén. Somos los niños del reino de Dios. Hoy queremos cantar. De la grandeza del Señor. Todo lo que ves. Todo lo hizo Él. Somos los niños del reino de Dios. Hoy queremos cantar. De la grandeza del Señor. Todo lo que ves. Todo lo hizo Él. Gracias Dios. Gracias Dios por lo que me das. Por el universo y la creación. Por el elefante y las hormigas. Por el viento, el mar, la luna y el sol. Nada se le escapa del control. Todo se le escapa del control. Todo se sujeta a su voz. Cierro, tierra y mar. Por su palabra es. Creados tú y yo también. Nada se le escapa del control. Todo se sujeta a su voz. Cierro, tierra y mar. Por su palabra es. Creados tú y yo también. Gracias Dios por lo que me das. Por el universo y la creación. Por el elefante y las hormigas. Por el viento, el mar, la luna y el sol. Porque por él y para él son todas las cosas. Porque por él y para él. Tú y yo y el universo también. Porque por él y para él son todas las cosas. Porque por él y para él. Tú y yo y el universo también. Esto, don profe. ¿Dónde está el profe Camilo? Adriancito, mira que el profe Camilo se está mudando de casa a un nuevo hogar. Oye, hablando de eso, mientras yo vi allá en el espacio y esas constelaciones y Andrómena y el núcleo de la Vía Láctea, me imaginaba si Dios vive fuera del universo o dentro. Oye, sí. ¿Dónde vivirá Dios? ¿Verdad Adriancito? ¿Y por qué no ponemos eso como una pregunta? Sí, ¿y sabes quién nos la va a contestar? ¡La profe María! Así que todos los niños que se encuentran ahí súper conectados, todos preparados porque la profe María ya tiene la respuesta a nuestra pregunta. Así que vamos Adriancito. Buenos días niños, Dios les bendiga. Bienvenidos a la sección de la investigación. La pregunta del día de hoy es... ¿Dónde vive Dios? Bueno, para responder esta pregunta tendremos que ir directamente a las Escrituras, ya que no podemos explicarla científicamente. Entonces, quisiera que me acompañaran a Salmos 11, 4, que dice así... Jehová está en su santo templo. El trono de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. También podemos ir a Mateo 6, 9, que dice... Cuando Jesús le estaba enseñando a los discípulos a orar, dejó esta parte como inicial de la oración, como un ejemplo. Dándonos también a entender que nuestro Padre, Dios, está en los cielos. Allí vive nuestro Señor. Según la Biblia, la ubicación exacta del cielo no está definida en términos terrenales, ya que es un plano espiritual y divino. El cielo está descrito como la morada de Dios, pero también hay una morada muy importante, aparte del cielo, que es nosotros cuando la aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Dios vive en el cielo, que está su trono y está rodeado de todos los ángeles, pero también vive y mora en nuestro corazón cuando creemos en Él y confiamos en su palabra. Primera de Corintios 3, 16 dice... ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, aquí Pablo nos muestra que también nosotros somos morada de Dios, como lo es el cielo. La Biblia sugiere que el cielo está más allá que el espacio que está alrededor de la tierra, mucho más allá, mucho más allá de las estrellas. En Salmos dice, Salmos 103, 19... El Señor afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto también nos habla de la omnipresencia de Dios y de cómo Él, estando en el cielo, puede ejercer su poder sobre todos nosotros y estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, para resolver esta pregunta, ya sabemos que Dios vive en dos lugares. El primero, que es su morada que está en el cielo, el cual es la morada también de los ángeles, y el final, el que estaremos con Él, cuando Él venga por nosotros. Y también nuestro corazón. Él mora en nosotros cuando creemos y tenemos fe en Él. Entonces, ahora vamos a ver qué tiene Dios para nosotros en la clase de hoy. ¿Qué nos quiere hablar, papito Dios, en este día? Así que vamos a estar muy atentos. ¡Hola niños! ¡Dios los bendiga! El día de hoy, para responder su nueva inquietud, traemos una nueva historia. Esta historia se encuentra en Apocalipsis 21. Pero antes debemos recordar que Jesús nos ama tanto que murió por nosotros para darnos una vida eterna. Él perdona nuestros pecados y nos ofrece la vida eterna. Jesús está haciendo un hogar maravilloso para nosotros allá en el cielo. Y seremos muy felices viviendo allá con Él. Esta historia se trata de un apóstol de Jesús llamado Juan. Y se encuentra en Apocalipsis 21. La historia comienza así. Este hombre se llama Juan. Juan estaba en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba en el espíritu cuando oyó detrás de él una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía? Yo soy el Alfa y la Omega. El primero y el último. Escribe en el libro lo que ves. Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Y Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y oyó una gran voz del cielo que decía. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad de la Nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Tenía un muro grande y alto con doce puertas. Y en las puertas doce ángeles. Y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. El material de su muro era de jazpi. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y vi que la ciudad no tenía templo. Pero era porque el Dios Todopoderoso era el templo de ella y también el Cordero. Después le mostró un río limpio de agua de vida. Resplandeciente como el cristal. Que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Que produce doce frutos. Dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Adriancito, ¿te quedó clara la respuesta? Obvio que sí. Obvio que sí. ¿Cómo te pareció la respuesta? ¿Creías que era esa? Pues obvio. Pues obvio porque Dios... La profesora María siempre nos dice la verdad. Así es. ¿Y el señor habita dónde? En... Todas partes. Él es omnipotente. Omnipresente. Él también está... Él tiene una cosita de madera. Ajá. Y está en nuestros... Corazones. Así es. Y todos los niños que estuvieron ahí pendientes deben entender que Dios está en nuestros... Corazones. Muy bien. Bueno, niños. Bueno, Adriancito. Batas. Puesta. Bien puestas. ¿Gafas? Esa. Aquí vengo. Listo. Gafas listas porque vamos con nuestro... ¡Experimento Creativo! Dios les bendiga, niños. ¿Recuerdan cuál es la pregunta de hoy? Muy bien. ¿Dónde vive Dios? Vamos a averiguarlo. ¿Listo? Para el experimento creativo hoy necesitaremos bicarbonato, hielo, un vaso y agua caliente. ¿Listos? Vamos a iniciar. Vamos a poner el agua caliente en el vaso. Luego vamos a sacar los hielos. Y les vamos a poner bicarbonato. Y vamos a poner los hielos en el agua caliente. Y así quedó nuestro experimento creativo del día de hoy. Ahora es el turno de ustedes. Como pudimos ver en este experimento, el agua estaba en estado sólido cuando la vimos en el hielo y en estado líquido cuando la vimos en el vaso. Al poner el estado sólido en el estado líquido, se forma un proceso químico que se llama condensación y por eso se forma la nube. Espero hagan ustedes el experimento en su casa. ¡Qué hermoso experimento creativo! ¿Verdad, Adriancito? Sí, sí, era muy bonito. Muy bonito. Así que queremos invitar a los niños a que... Lo tomen fotito o lo pueden mandar por WhatsApp, le ponen una fotito y le dicen que lo hicieron ustedes. Así, muy bien. Y también a Facebook, en mi especial tesoro de la Concordia, pueden subir las fotitos que tomaron del experimento creativo. Pero, Adriancito, ahora viene una parte súper, súper chévere que es aprendernos un nuevo versículo bíblico. Pero antes, pero antes, pero antes, vamos a suscribirnos y darle like, por favor, por favor. Así es, todos los niños, suscríbanse y puedan compartir esto con todos sus amiguitos. Bueno, Adriancito, pero nuestro amigo el robot ya nos está esperando. Pues sí, vamos como robots, ¿no? Vamos como robots. Hola, niños. Hola, niños. Buenos años. Ha llegado la hora de Sir Chaito. Es que ya pasaron casi como tres horas. Sí, ya pasaron casi como tres horas, así que... Yo ya tengo sueño. Ah, ya tienes sueño y tan temprano, Arencito, no, tienes que estar energético No, no, es que ya son como las 5 de la tarde No, Arencito, no son las 5 de la tarde Bueno, niños, queremos darle las gracias a todos los niños que estuvieron tan pendientes en esta temporada Que estuvieron tan pendientes de las preguntas, de las respuestas, ¿de qué más, Arencito? Bueno, pues del experimento, pero hoy estuvo la clase muy cortita, así que no sospechar tanto Ok, del experimento y de todo lo lindo que nos trajo esta temporada, así que queremos invitar a todos esos niños Así que la clasecita tuvo que ser algo importante y aprender por lo menos algo de esos 10 minuticos que fueron Así es, aprender algo Un minutico, algo, dos minuticos, algo, tres minuticos ¿Tú qué aprendiste en la clase hoy, Arencito? Yo aprendí que Dios está en todas partes y que tenemos una casita de madera aquí Amén, que Dios está en todas partes y nuestros corazones Así que muchas gracias a todos los niños que estuvieron ahí súper pendientes Aquellos niños que compartieron la clase, que estuvieron ahí dando las preguntas Súper pendientes a todo, ¿verdad, Arencito? Sí Y recuerden que los amamos en el amor de Cristo Dios les bendiga Somos los niños del reino de Dios Hoy queremos cantar De la grandeza del Señor Todo lo que ves Todo lo hizo Él Somos los niños del reino de Dios Hoy queremos cantar De la grandeza del Señor Todo lo que ves Todo lo hizo Él Gracias Dios por lo que me das Por el universo y la creación Por el teléfono y las sonigas Por el viento, el mar, la luna y el sol Gracias Dios por lo que me das Por el universo y la creación Por el teléfono y las sonigas Por el viento, el mar, la luna y el sol Nada se le escapa del control Todo se sujeta a su voz Cielo, tierra y mar Por su palabra es Te ha dos, tú y yo también Nada se le escapa del control Todo se sujeta a su voz Cielo, tierra y mar Por su palabra es Te ha dos, tú y yo también Gracias Dios por lo que me das Por el universo y la creación Por el teléfono y las sonigas Por el viento, el mar, la luna y el sol Porque por él y para él Son todas las cosas Porque por él y para él Tú y yo y el universo también Porque por él y para él Son todas las cosas Porque por él y para él Tú y yo y el universo también ¡Gracias!